Vean gente, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que del lado opositor amplifiquemos o le hagamos publicidad a todo el ácido, a todo el veneno que sale de la dictadura. Pero en este caso creo que hay temas, creo que hay noticias que sí las debemos tocar y sí debemos ver lo que están haciendo. Porque ahí vemos por dónde les duele y vemos de que son unos resentidos, son unos envidiosos, son unos fracasados que no aceptan, que son unos mediocres, que son unos parásitos y que son sin talento. En este caso, esto ahorita lo acabo de ver por la mañana y se los voy a leer primero, tiene que ver obviamente en la miniatura con Camila Ortega Murillo, no sé a qué hora les voy a publicar el video, si por la tarde o por la noche, pero esto lo acabo de ver. Vean, Nicaragua Diseña 2024 proyectando a Nicaragua ante el mundo. Año con año, la compañera Camila Ortega Murillo, directora general de la exitosa plataforma de diseño y moda más importante de Nicaragua y un referente en toda Latinoamérica, no solo pone a Nicaragua frente a los ojos de todo el mundo, sino que además Camila se convierte en esa hada madrina que hace posible que todos los sueños se vuelvan realidad. Puede preguntarle a todos los artistas, emprendedores, creativos, diseñadores nacionales e internacionales, los modelos, los jóvenes, en fin, cada uno de ellos puede relatar sus diversas experiencias de cuando nadie creía en sus ideas, sus sueños, sus emprendimientos, sus talentos, sus capacidades y fue hasta que esta maravillosa plataforma les abrió las puertas sin pedirles nada a cambio. O quizás sí el único requisito que les puso Camila fue, sean ustedes mismos, brillen, proyectanse, vuelen, florezcan y demuestren la creatividad y la magia que viven cada uno de ustedes. Cada año, después de tener una participación en Nicaragua diseña y cada uno con su perspectiva, destreza y talento, sus vidas cambian para bien, porque emergentes pasan a convertirse en protagonistas y su experiencia por esta importante plataforma les abre otras puertas al éxito, a los negocios y a los nuevos proyectos. Todos los años Nicaragua se transforman en el epicentro de la moda y se dan cita para tan majestuoso evento de varias ediciones. Artistas plásticos, artistas de la belleza, fotógrafos, expositores, estilistas, diseñadores, artesanos, creadores de productos, modelos, entre otros. Es importante hacer un merecido reconocimiento, además de su directora Camila Ortega Murillo, quien tuvo la extraordinaria idea de crear esta plataforma inclusiva también a la compañera Rosario y al comandante Daniel, porque como visionarios y promotores de la paz decidieron apoyar el talento y la creatividad de artistas y soñadores. De esa manera generar empleo, oportunidades y un espacio de creación donde el derroche del arte y la cultura dicen presentes. Decir Nicaragua diseña es definirla de varias formas, adrenalina, fuerza, amor, pasión, sueños, talento, oportunidad, arte, inspiración, vibrante, historia, cultura, gastronomía, pueblo, entretenimiento. Espérense, voy a correr esa gaina. Ya la corrimos. Amor, cuando se fija en este blooper. Innovación, colores, tradiciones, reflectores, pasarela, paz, música, paz y más paz. Y hasta ahí, sí, hasta ahí termina esta basofia. Ahora vean, ¿por qué les leí esto? Porque esto demuestra que a la cegua, a la Camila Ortega Murillo, le dolió la corona del Miss Universo. O sea, le ardió en lo más profundo, en lo más negro de su ser. Nunca se esperaron que ganara Jamie Palacios. Nunca se esperaron la respuesta de los millones de nicaragüenses que apoyaron a nuestra Miss. Y nunca se esperaron que alguien que no estaba dentro de su órbita de influencia, que alguien que no se había arrastrado ante ellos para que la patrocinaran o para que le dieran algún dinerito, lograra triunfar tan grande. O sea, en lo que tiene que ver en certámenes de belleza, la dictadura tiene un monopolio prácticamente en el país. Entonces, el único certamen de belleza que no estaba en su órbita, casualmente sacó a la reina de belleza más importante que ha tenido Nicaragua. Entonces, aquí demuestro otra vez que Camila Ortega Murillo es una modelo frustrada. Intentó ser modelo y no pudo. Intentó ser diseñadora y no pudo. Ahora está intentando ser una misóloga y tampoco lo va a poder. Porque la familia Ortega Murillo y todas las familias del sandinismo son seres fracasados. Han intentado por 45 años convertirse en la nueva élite intelectual, económica, política y social de Nicaragua y no lo han logrado. Tal vez en cierta medida élite económica, pero fruto de toda la corrupción, de todos los miles de millones de dólares que nos han robado los nicaragüenses. Pero no son élite intelectual porque son unos caballos. No son élite social porque son unos energúmenos trogloditas que a la par de familias de abolengo del país, pues los Ortega Murillo y el resto de familias sandinistas parecen, no sé, familias de campo, familias de zona rural. Y no es de meritarse hoy en el campo, pero hay que aceptarlo, gente. Hay veces de que por más que tratemos de civilizarnos, no podemos. Y eso le pasó a la familia Ortega Murillo. Entonces aquí vemos que le dolió, le arde lo que sigue pasando con Sheinies. Y por eso están desterraron, echaron preso a todo el mundo, pues que ensalzara la victoria de la misa. Otra cosa, gente. Y me quiero despedir con esto. Bueno, todavía andan por ahí el gallo y la gallina. Entonces me quiero despedir con esto. Pero vuelvo y repito, muchos de estos propagandistas de Camila Ortega Murillo y de todo el sandinismo, gente que están ahorita a parte de la dictadura, van a pedir cacao en la Nicaragua Libre. Aquí no puede haber ni perdón ni olvido, tiene que haber justicia. Sin justicia no va a haber libertad en Nicaragua. En el 90 no existió justicia y miren dónde acabamos 16 años después. Es por esto. No puede haber ninguna amnistía, gente, para estas personas. Estos mercenarios de la información. Estos arrastrados sin dignidad. Y vuelvo y repito. Pero toda esta gente va a pedir cacao en el futuro. Va a decir, bueno, yo no quería, tenía que comer, bla, 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 bla. Se les tiene que aplicar todo el rigor de la ley. Todo el peso de la justicia tiene que caer sobre estos que están blanqueando al sandinismo. Y no sé si pueden ser 5, 10, 15, 20 años de prisión. No sé cuánto. Para eso están los procesos legales. Pero esta gente tiene que pisar la cárcel. Por aquí acabo el video. ¿Por qué andan insoportables las gallinas? Suscribanse, compartan y hasta la próxima.